...y la federación y confederación del Estado de la República, el Estado de la República, el Estado de las distancia de la República, el Estado de la República, el Estado de las regiones... Les damos la bienvenida a la celebración de nuestro orgulloso ministerio. Tener como titulares de instituciones civiles va a significar tener elementos que pueden, en un supuesto principio de obediencia debida, atropellar los derechos de los ciudadanos. Y por lo tanto, ahí hay un mensaje también, un segundo mensaje. El primero es prebendas a los militares, el segundo es miedo a los ciudadanos, y esto conlleva a un tercer elemento, que es la repolitización del ejército de Nicaragua. Cuando ya no tenés argumento, entonces ya decís que es lo mismo cuando definitivamente hay cambios sustantivos en el proyecto de reforma. Para eso era la consulta, precisamente una consulta amplia de distintos sectores, donde todos expresaron sus opiniones, unos dieron, la gran mayoría de los consultados dieron aportes concretos. Muchos de esos aportes están aquí reflejados en este nuevo texto. Con esta reforma, se puede decir que Daniel lo que quiere es retomar un poco más de poder, para poder así, como decir, manipular, decirte la institución del Estado. Debería también tener en cuenta la opinión de las demás personas y evaluar también lo que ellas piensan. Para mí es que la aprueben la ley. Y el gobierno es bueno, el presidente es bueno también, vale la pena. Haría algún daño para la nación, más que todo la constitución no se puede reformar, entonces creo que perjudicaría más que todo al país. El proyecto de reforma será aprobado antes del 15 de diciembre de 2013, pero será en el periodo legislativo de 2014 que se volverá a traer a colación para conocer si es aprobado en su totalidad. En Managua, Nicaragua, Marlene Balmaceda, CB24 Noticias.